Yo sigo sorprendido aquí en la cima de Monty Cargill porque son las 12.48 y está congelado todavía, miren. Y este ha estado en el sol un ratote. Y hace mucho frío, estamos en el bajo el sol. Sigue habiendo hielo en el pasto. Es tan extraño para mí. Pero de repente empezó a ser más frío, no estaba sin tanto. Son estas marcas. Hay diferentes puntos aquí en Nueva Zelanda, ¿sabes? El departamento de Surbin. La conversación es un gran lódo sin la vida coming. ¡Ah, pamo! Gracias.